Sí, una victoria muy importante, muy necesaria para nosotros. Estamos muy contentos, creo que hicimos un buen partido desde el minuto uno, entonces contentos por todos los chicos que hicieron, dejaron todo en la cancha. Nos costó muy caro, entonces teníamos que venir acá con los cuchillos entre dientes para llevarnos los tres puntos, los pudimos hacer, creo que hicimos un gran partido y hay que seguir trabajando para lo que viene. Pedro, se viene Alto Zornos Apla, me imagino uno de los partidos, o el partido más importante que tienen en la zona y que me imagino si aspiran a algo lo tienen que ganar. Sí, es un partido muy importante, sabemos que es un rival duro, entonces hay que mentalizarnos desde ahora para el partido del miércoles. Vamos a tratar de dejar los tres puntos en nuestra cancha, que es lo principal. Bueno, Gustavo, una victoria que seguramente la necesitaban un montón. Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, 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 realmente muy necesitada, sobre todo para que se den cuenta que estamos en camino, que se viene laburando bien, que tenemos un plantel interesante, que hoy por ahí la cancha no nos permitió hacer un fútbol que entrenábamos, que deseábamos, pero se intentó por algún momento. Acá lo más importante es que mejoramos muchísimo la concentración, en la entrega, y todo lo que pudimos llegar, hicimos dos goles y mantuvimos el arco en cero, que era lo que hablábamos, así que bastante conforme. Gustavo, en líneas generales, ¿cómo lo viste al equipo? Sobre todo esto que decías recién, ¿no? La cancha complicada, el terreno de juego, y bueno, seguramente en la previa sabían que era un rival el que también les podía complicar el partido. Sí, sí, sabíamos que eran muy duros defensivamente, que obviamente entrenan todos los días en su cancha y conocen, pero fui muy inteligente, sí, encontré un equipo inteligente, que cuando había que lanzar, lanzábamos, sabíamos que nos íbamos a encontrar con esta realidad, y bueno, pudimos sacarlo adelante, nos acomodamos, ahora el miércoles ya tenemos que pensar en un partido difícil como es Zapla, y bueno, ver, creo que ahí nos debemos ahora entreverado, está la zona muy pareja, tenemos que volver a sumar de tres, volvemos a jugar en nuestra casa, así que, bueno, estos triunfos sirven como para creer en el trabajo y levantar el ánimo, ¿no? Gustavo, de cara justamente al clásico contra Altosornos Zapla, por ahí la mala de hoy, ¿no? Una baja importante, la de Giannoli, que se fue expulsado, y que seguramente va a costar buscarle reemplazo. No, mirá, Mariano Arroyo está trabajando muy bien, está esperando su oportunidad, de hecho ingresó, y ingresó bastante bien, obviamente, a ver, la última jugada, Daniel, bueno, se pasó, y bueno, se fue expulsado, tenemos que ser un poquito más inteligentes en ese sentido, porque perder, íbamos ganando, vamos ganando 2 a 0, una jugada de espalda al córner, o sea, ¿qué te puede hacer, no? Pero bueno, por ahí algunos, este nerviosismo, esta ansiedad de encontrar rápido el triunfo, te lleva a que no pienses y te equivocás, y bueno, seguramente va a ser una baja importante, pero tenemos un grupo interesante dentro del plantel, como te digo, Mariano, así que, bueno, trabajaremos a partir de mañana, para el miércoles estar lo mejor, ¿no? Mariano, Gracias por ver el video.